Hace su ingreso la señora Presidenta Constitucional de la República, señora Dina Ercilia Boloartes. ¡Vamos a los presidentes! ¡Vamos a los presidentes! ¡Vamos! ...pobotable es paz social. ¡Señores! ¡Sonto Guerrero! ...apreciadas y apreciados líderes sociales y dirigentes de los esquemas de agua y saneamiento de Lima y Callao. Y a través de ustedes, a todos, el equipo de Comipos a nivel nacional. Querido público presente, beneficiarios de los programas de agua y saneamiento que impulsa este gobierno, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Esta mañana les abrimos no solamente las puertas a los comités de monitoreo participativo de obra Comipo, sino les abrimos nuestros corazones, nuestros corazones cargados de sensibilidad, nuestros corazones cargados de compromiso, nuestros corazones cargados de lealtad con el pueblo peruano para seguir abriendo las zanjas y donde tengamos que conectar el agua y el desagüe para cada hogar de nuestro querido Perú. Y ese trabajo lo haremos siempre, como he dicho desde el comienzo de mi gestión, con las manos limpias y como dijo nuestra hermana, sin que nadie nos pueda manipular ni chantajear para cambiar los destinos de la esperanza con futuro de nuestras hermanas y hermanos del Perú. Queridos comipos, queridos comipos, como ya lo dijo la ministra, ustedes serán nuestros ojos y nuestros oídos, porque no vamos a permitir que en los trabajos de agua y saneamiento básico, que es un derecho tener agua, tener vida con calidad, haya un solo signo de corrupción. Ustedes, al primer instante que encuentren alguna sospecha, inmediatamente comunican. Y yo estoy segura y yo estoy convencida que a una mujer guerrera, que a una mujer valiente, como es la ministra Jania, inmediatamente tomará las decisiones para apartar a las manzanas podridas y caminar con las manzanas que dan vida y que dan satisfacción en las familias. Además, no es falso cuando decimos que el agua es un derecho. No es un servicio, como siempre se nos ha dicho, paguen el servicio del agua. No, señores, es un derecho y por ese derecho fundamental vamos a trabajar incansablemente. Nada ni nadie nos detendrá ni nos distraerán en el primer propósito que tenemos como gobierno, darles agua, darles desagüe, darle calidad de vida a las niñas, a los niños, a los ancianos, a las mujeres de la patria. En este gobierno, con ese corazón sensible de mujer andina, de madre, de hija, de hermana y de hermana de todos ustedes, venimos trabajando por los más vulnerables. En lo que va de mi gestión, culminamos 301 obras de agua y saneamiento con una inversión de más de 2 mil 790 millones de soles, beneficiando a un millón 444 mil personas en todo el país. Hemos saldado una vieja deuda con Puno, después de 50 años, en agosto de este año, hermanas y hermanos de Puno, estaremos iniciando la obra de agua y saneamiento de Juliaca, en beneficio de 480 mil ciudadanos de nuestro querido, de nuestro querido altiplano. Además, tras 15 años, iniciamos el proyecto también ahí en Puno, en Coata, para 4 mil personas. Destinamos 700 mil soles para los estudios de preinversión de la planta de tratamiento de aguas residuales de Asangaro y firmamos un acuerdo para hacer lo propio con las municipalidades de Ilave, Ayaviri y Moho. Mi cariño para los hermanos y hermanas de Puno. Más de 15 mil personas de Carapongo y de la tercera etapa de la quebrada de Manchay, ahora cuentan con conexiones de agua potable y alcantarillado. En Pampa de Jicamarca se inaugurará un sistema de reservorios y conexiones, beneficiando a más de 33 mil personas. Y así, seguiremos trabajando por los millones de peruanas y peruanos, porque el agua, reitero, es un derecho que da calidad de vida y da salud, y no nos vamos a detener. A través de los comités participativos de obras, la ciudadanía, ustedes, comipos, participarán directamente en la vigilancia, garantizando el uso adecuado de los recursos del Estado, evitando de esta manera que actos de corrupción, como de antaño, paralizaron obras. Y ahí tenemos todavía destrabando obras que son parte, como decía el dirigente, de la ineficiencia, de falta de voluntad política o de temas legales, pero sobre todo se han parado por temas de corrupción. Y vamos a destrabar con ustedes de la mano. La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todas las peruanas y de todos los peruanos. Unidos en ese compromiso, queridos comipos, a nivel nacional, vamos a seguir abriendo zanja y reduciendo las brechas para que cada una de las peruanas y peruanos, hasta el último minuto en que tengamos que retirarnos de esta casa de gobierno, el 28 de julio del 2026, día a día, semana a semana, feriados, domingos, sábados, trabajaremos por ese derecho humano que es el agua en cada uno de los hogares. Y en esa lealtad que debe de unirnos a los peruanos, en esa mirada de país, saquemos nuestros corazones, unamos nuestros corazones con lealtad, con cariño y con respeto por nuestra historia y por nuestro futuro. Muchas gracias. De las palmas, señoras y señores, nos ponemos de pie todos.